una mascota muy interesante son las chinchillas, unos roedores muy particulares y bastante llamativos, que a la gente le gusta mucho por su pelaje y llegan a interactuar bastante con los propietarios. las chinchillas que se venden como mascota son una cruza de chinchilla de cola larga y chinchilla de cola corta, ambas en peligro de extinción, habitantes de la cordillera de los andes, desde chile hasta perú, donde se obtuvo a la chinchilla doméstica para peletería, se encuentra ampliamente distribuida, por lo que no hay problema si se adquieren estas. antes de elegir una chinchilla como mascota, es necesario cubrir unos requisitos indispensables para su cuidado, el primero es que el lugar donde va a vivir no supere los 25 grados centígrados, esto por su pelaje, ya que no resisten temperaturas altas y llegan a sufrir un shock térmico que puede desencadenar la muerte, para esto si es necesario se debe de pensar en un aire acondicionado, si la temperatura rebasa el rango antes establecido. son animales nocturnos, por lo que pasan una mayor actividad por la noche, haciendo que sea difícil tenerlas en las recámaras, sobre todo de los niños, debido a que hacen ruidos durante este tiempo, además se necesita la supervisión de un adulto cuando los niños estén interactuando con esta. son animales gregarios, por lo que pueden requerir a un compañero de la misma especie, si uno no puede pasar un tiempo prolongado con ellas, en el lugar no debe de haber ruidos muy fuertes ni música muy alta, debido a que el espectro de onda que llegan a percibir es muy bajo y ruidos muy agudos pueden lastimar sus oídos, por lo que si te gusta hacer fiestas o existe mucho ruido en el exterior, tienes que buscar la solución para disminuirlo. al adquirir una es necesario observar que el pelo se ve esponjoso, su estado de ánimo que sea juguetona o intento huir, y que sus heces tengan una forma similar, si no es así puede indicar que está enferma, para su hábitat es necesario adquirir una jaula que tenga como mínimo una dimensión de 1 metro de base, por 1 metro 50 de altura, esto porque son animales que caminan mucho y llegan a brincar, además se les puede proveer algún lugar de material como la madera, donde se escondan. el piso debe de estar cubierto de viruta de árbol, esta debe de venir seca y sin pintura o barniz, para que la acomoden a su gusto y absorba sus desechos. los cuidados que hay que llevar como propietarios son sencillos, se les debe de dejar comida y agua todo el tiempo, la comida puede ser la especial para ellas o para bajar costos se les puede proporcionar pellets para conejo, que le proporcionan la misma cantidad de nutrientes requeridos, no se les baña con agua, si se mojan se pueden enfermar o se les ponga el pelo feo, se les debe de bañar con arena o mármol molido, poniéndolo en un recipiente para que esta se meta sola y comience a restregarse. al sacarla de su hábitat para que camine, es imprescindible que se vigile, porque pueden encontrar un hoyo y salirse a la calle, meterse en algún aparato doméstico o en un lugar difícil de sacar, o morder cables de luz y electrocutarse, se les puede meter en una esfera para que caminen con un poco más de soltura, recordando que si hace mucho calor se pueden asfixiar o caerse por las escaleras, son muy inteligentes y dóciles, es raro que lleguen a morder, pero no imposible, llegan a mordisquear delicadamente los dedos del propietario, se comunican haciendo un ruido muy característico, parecido a un quejido, pero simplemente están vocalizando, cuando se enojan o se espantan pueden arrojar orina a la mano y si se encuentran en estrés llegan a tirar pelo, lo que sería un indicativo de que están enfermas. se les puede consentir dándoles premios sobre todo cuando realizan algún truco, una o dos por día, como semillas de girasol en pequeñas cantidades, avena o pasas, pero recordando que se pueden enfermar del estómago si no están acostumbradas, por lo que si sucede esto es necesaria una visita al veterinario. es raro que se enfermen, lo más común son las mordidas entre ellas, sobre todo si tienen varias hembras juntas, o los machos cuando hay una hembra en celo, llegan a tener abscesos en el hocico al crecer los molares sobre todo cuando son grandes, debido a que les crecen los dientes durante toda la vida, puede fracturarse alguno o lastimar la encía, para evitar eso deben de tener algo que roer, hecho de madera, son animales que no se vacunan debido a que no tienen contacto con el exterior, pero se les podría poner alguna vacuna como leptospira. si se les quiere reproducir es necesario que el macho esté todo el tiempo con la hembra, después de la copula un mes después la hembra comenzará a subir de peso, pariendo los 3 meses y 12 días, llegando a tener de 2 a 3 crías por camada, en un intervalo de 6 meses entre cada parto y son destetadas al mes y medio a los 2 meses, donde ya se pueden valer por sí solas, son animales muy bellos que permiten la interacción con el propietario, llegando a vivir de 15 a 20 años, por lo que son compañeros longevos. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Gracias!